Lamentablemente el presidente está queriendo rehuir su responsabilidad. Ha invitado en primer lugar a los departamentos en conflicto a una reunión el día miércoles en la tarde, pero resulta que él no va a participar. Pero los departamentos tampoco quieren reunirse con los ministros porque han perdido credibilidad y confianza por parte de la población. Hemos estado desde agosto del pasado año hasta la fecha en sucesivas reuniones con estos ministros y no hemos llegado a ninguna conclusión positiva. Por esa razón se exige la presencia del presidente, que el presidente encabece, además proponga alternativas de solución utilizando información especializada que tiene el gobierno nacional y el Estado. Información del INE, información del IGM, información de los ministerios como el de minería en el tema de las concesiones mineras en la franja limítrofe, como el del saneamiento de tierras del INSA a través del Ministerio de Desarrollo Rural en la misma franja por delimitar. Utilizando toda esta información, lo que tenemos que esperar es que el gobierno presente una alternativa de solución. La ley de unidades político-administrativas, denominada ley de UPAS. En consecuencia, esa ley de UPAS puede ser activada fácilmente para facilitar la prosecución de los procesos. Está asistiendo Oruro, pero al parecer por la ausencia de uno de los miembros en el conflicto como es Potosí, es posible que se suspenda la reunión. Si es que el gobierno no empieza a plantear alternativas de solución, evidentemente es inminente la amenaza del departamento de Oruro de entrar a una medida drástica que va a ser el bloqueo general de carreteras.